¿Cómo pudiéramos, los que estamos por acá en Europa, orientarnos un poco, perfilar nuestro esfuerzo en dirección de ese tema, que es el tema de la finanza, que es lo que realmente a los políticos les afecta? No solamente te voy a dar mi opinión, sino te voy a dar resultados. Y no sé si sería un poquito vanidoso o arrogante, pero la falsa modestia es un pecado. Te voy a decir resultados, ruta, vamos a llamarle enojado. Nosotros estamos acostumbrados a denunciar el régimen. Es decir, el régimen es corrupto, eso queda como que cae en un saco. ¿Quién es el régimen? Bueno, Raúl, Raúl está viejo. Y Azcanel, oye, señores, ustedes la cogen toda con Azcanel, todo no puede ser él. Entonces, lo más específico que hay y lo que más duele y lo que más resultado nos ha dado es buscar la empresa extranjera. Y a esa es a la que se denuncia. Y te pongo un ejemplo claro. Espinal de Río, en minas de matahambre, hacen una empresa, empresa mixta, para sacar plomo, que se llama Eminca. Lo hace geominera o geominsal con trifurca. Trifurca, si tú lo buscas, es un conglomerado enorme, pero no solo de mineros, sino también transporta y también tiene fundiciones. Imagínate que cotice en bolsa. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos la denuncia de lo que estaba pasando en Cuba, pero le dimos la connotación de que Trifurca, ya no geominera, ya no de minca, sino Trifurca, tenía negocios en Cuba, teniendo barco, matrícula de ellos, tocando puertos de Estados Unidos y que sus negocios en Cuba era esclavitud moderna y que violaba los principios de la Organización Mundial del Trabajo, que no compensaba a la gente, no tenía seguridad en el trabajo. Y aquello fue que a Cuba llamaron. Primero le subieron el salario a los mineros. Cubano, ¿de cuánto estamos hablando? De 80 dólares, 85 dólares. Pero por 1.500 a la empresa mixta. Entonces esos 26 millones son descontando 1.500 promedio por cada trabajador. 1.500 euros por 500 trabajadores. Estamos hablando de 750 mil euros al mes, estamos hablando de cuánto, 9 millones de euros al año, que ya Cuba está robándose. El Estado cubano se lo roba a través de esta empleadora geominera, se lo roba a la parte extranjera, a la empresa mixta, que es de los dos. Ellos se roban ellos mismos porque ellos se cobran como empleadora 1.500 euros, pero le pagan 85 dólares a cada trabajador. Te estoy diciendo, Cuba, que lo puedes buscar ahí en el canal. Tú buscas en Minas de Matahambre y en Santa Lucía, en Pinas de Río. ¿Quién te subió el salario? Y la gente dice Milanesca. Sí, sí, ok. Yo vi el programa ese. No, pero el tiro fue efectivo porque fue a quien dijo, espérate, yo no me quiero ver involucrado en eso. Sabemos de gente desde Canadá que lo estamos tratando de hacer ahora con la Cherry, con Moa Níquel, en Moa, por lo del níquel. Y también ya están dando señales de espérate. ¿Por qué? Porque son empresas que tienen responsabilidad social, porque son empresas que tienen enemigos también, porque son empresas que viven en el mundo libre donde hay periodistas, que ustedes pueden buscar periodistas. Por ejemplo, este trabajo que vamos a hacer juntos de denunciar lo de los 10 millones, después que nosotros hagamos el video, lo ideal sería pasárselo a un periodista de la oposición en Suiza y que denuncie que el gobierno está regalando los 10 millones para que se use en Cuba en realidad. Eso sería un bombón. Ah, con ese proyecto también. Pero ¿qué pasa? Si ustedes se lo pasan sin que haya connotación, el periodista no le importa. Ahora, si ustedes se lo pasan con un video de un influencer en la comunidad cubana, que va a quedar atrás, o se lo ve a otro periodista, el periodista le pica el bichito y dice, vamos, esto es una nota, es una nota de prensa. Porque él no es quien está denunciando. Él también se pone, toma distancia de no tomar represión porque los periodistas también se cuidan. Él está anotando algo que dijo otra gente. O sea, él está comentando sobre eso. Incluso el periodista puede ser imparcial y pedir una respuesta. Mira, este hombre está diciendo verdad o mentira. Estos cubanos están diciendo en la red de esto. Esto es verdad o mentira. Entonces, en concreto. Si les duele mucho, les duele que le tomen su bolsillo. Les duele. Pero además, porque tocándole su bolsillo se le desenmascara. Son unos ladrones que te ponen a los campesinos sin zapatos y dicen que es por el bloqueo y no dicen que es porque ellos le dejan podrir los tomates. Entonces, cuando la gente sepa que está dando dinero para un proyecto agrícola y que el dinero no se lo dan a ellos, sino que se queda en el Ministerio de Agricultura, en la ANAP, en la CCS, no sé qué. Y nunca llega el Guajiro, pues entonces la gente se indigna y eso, aunque sea con un gobierno cómplice, porque ojo, no podemos ser ajenos. El que da los 10 millones sabe que en Cuba no lo gastan. El que da los 10 millones sabe que eso no llega al Guajiro, porque él va a Cuba y sabe cómo funciona. Pero no es lo mismo que él lo sepa a que todo el mundo lo sepa en su entorno. Es más difícil, tiene una presión. Entonces yo creo que tiene que ser paralelo. Primero denunciamos y después directamente a la prensa y al entorno, ya sea la empresa, la institución y lo que sea. ¿Te puedo interrumpir un segundo solamente? Claro. Imagínate que ese dinero, que ese dinero yo hice por arriba. Mi mujer estaba en la investigación con un compatriota de la ofradía. Y yo hice por arriba una investigación nada más en las redes y encontré que de ese dinero que está en la lista de las donaciones, se le está donando dinero a los CDR y a la FMC, que son dos sonidos que están reprimiendo hoy a la oposición. Exactamente. ¿Tú te imaginas eso? Y aparece con carteles, aparece con carteles de los actos de repudio. ¿Tú te imaginas lo gráfico de que se pongan los videos de los actos de repudio que pongamos? Mira, con esto se financia esto. Mira, con esto se financia esto. Eso es violento para una televisión en Suiza o para un medio alternativo. Ahora, ok, ya te digo. Primero eso, atacar a donde a ellos les duele, buscar ese tipo de información. Nosotros tenemos el proyecto de las embajadas cívicas. Estamos contentísimos. Ya tenemos 30 países ya y más de 100 embajadores. Estamos contentísimos. En menos de 10 días todavía no hemos empezado. De hecho, estoy organizando a ver si alguien va del Parlamento. Es posible que alguien va del Parlamento Europeo a la toma de posesión, porque todo esto es simbólico, ¿cierto? Pero es el poder cívico y la gente tiene que empezar a decir, ¿eh, por qué me tiene que dar el poder un régimen? El poder es mío. Yo soy cubano y lo tengo yo. Entonces, cuando eso pase, eso va a ser definitivamente un cambio de paradigma ahí. De que a mí no me tiene que dar el poder. Yo lo tengo. Yo nací con él. Desde que nosotros vayamos articulando eso, de las cosas que queremos que haga la gente es eso, que investigue en su ciudad o en su entorno los negocios que tenga el régimen. Entonces, pero ya porque sabemos cómo funciona. No es solo denunciar al régimen, sino denunciar al que está haciendo el negocio con el régimen. A la fuente. Y no lo inventamos nosotros. Eso es lo que hacía Mascanón. Mascanón.